El perro de la esquina ladra mucho. Ustedes veis las olimpiadas, ¿no? Recorman de no sé qué, de 100 metros. Recorman de... de natación, de no sé qué. Pero yo sería Recorman de oraciones. Verbo ladra. Perro de la esquina, sujeto. Porque sería, los perros de la esquina ladran mucho. ¿Os intentamos nominar sobre esto? Vamos a ver. Esto es un fallo que cometéis mucho. Que hay gente que pone, para pegarle... ¡De la esquina! Complemento y sustancia de lugar. ¿Por qué? Porque la esquina es un lugar. No. Porque va al lado de un nombre. Es de lugar cuando va en un verbo. El perro de la esquina ladra mucho en la tienda. Por ejemplo. Esto es de lugar. Porque acompaña al verbo. ¿Vale? Pero esto no. Esto es un complemento del nombre. Tipo que se para. Podría ser perro de tu tía, pero no. Mucho es un sintagma... Es una pelu de cantidad. De cantidad. A ver si en esto no tengo que explicar ni la cosa más rápida. Me gusta el pan con sogo late. Eso caloría no tiene. Pero a mí me lo daban cuando era niño. Joaquín, cinco años. ¿Vale? Cinco años. Cinco años. ¿Vale? Cuando vimos que el verbo gustar era... Sujeto. ¿Vale? Me gustan los panes. Con chocolate, ¿qué sería? Muy bien. Completo el nombre. Y el resto sería... Me gusta el verbo para merendar, ¿qué sería? Dilo. No. Te puedo equivocar. Y el año que viene quiero que te equivoques mucho. Pues yo creo que este 9 meses en Madrid no has... Ni lo has intentado. ¿Me equivoco? No me equivoco, ¿no? Inténtalo. Te vas a equivocar seguro. Seguro. Eso te lo aseguro yo que te vas a equivocar. Y al principio te vas a equivocar más. Pero luego te vas a equivocar cada vez menos. Hasta que por lo menos apruebes. Ya está. Si eso es así. De finalidad diría yo que es. Hay que intentar las cosas. Os vuelvo a... Yo os he puesto la empoder futbolista, ¿no? Sí, ¿no? ¿A cuál aplauden? Al que corre. Aunque se le vaya la pelota por la banda. Ese le aplauden. Usted puede equivocar. Puede fallar. Sí, el de Cristiano Ronaldo. El que me he pasado... A ver si me he mencioné. Cristiano Ronaldo falla a falta, pero la que mete no vea. No, me refiero... Me refiero a la semana pasada lo que hizo, lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Dámelo. Dámelo. ¿Cuál es el sujeto? Dámelo todo, nena. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Da. Me y lo que son. Lo que es. Y me... Da un beso a mi prima. No, a mí. Da un beso a mí. Dámelo. Dámelo todo, nena. Otra. Para ver, pero encontré con una tía, o un tío, para que no me digan masista. Y dice, dámelo todo, nena. Y te dice, te lo doy todo si me analizas sintácticamente esa oración. Es que no pensáis. Imaginad lo que llegan los extraterrestres. Y dice, si Julián no sabe analizar esta oración, invadimos la tierra y nos cargamos a todo el mundo. ¿Ahora qué? Gracias, ¿eh? Te apoyamos. Pues esa probabilidad, por muy pequeña que sea, existe. Y yo tengo que estar preparado. Que soy un friki, pues sí. Pero... Miren los extraterrestres. José Luis, si no sabe frega platos, invadimos la tierra. Estamos salvados. Si Joaquín suspende, invadimos la tierra. No, no, no. Adiós, muy buena. Estamos sentenciados. Estamos sentenciados. El agua destilada. Es un buen remedio contra las quemaduras. Es un pene. Es un pene, ¿vale? Y ahora, un buen remedio contra las quemaduras, está separado, va junto. Está separado. Yo lo he separado. Coge. Vale. Y con todas las quemaduras, ¿qué sería? Si esto es atributo. De finalidad, puede ser. Puede ser. ¿Para qué sirve? Para las quemaduras. Bueno. Pero es alguien que podría ver que es un complemento en nombre. Quedan 8 minutos para que estéis recogidos ya, ¿eh? Que quedan 8 minutos para que estéis recogidos, ¿sí? Que está esperando a venirte a trabajar. No, ya, ya, te veo, ya. ¿Qué pasa? No. Es un adjetivo. Destilado es que le quitas cosas. Esther se lava el pelo. Y Esther se peina. Esto lo voy a explicar porque os va a caer el año que viene. ¿Seguro? Sí. Eso es lo que... Claro. ¿Seguro? ¿Cuántos te han quedado? Pues vete mirando el diccionario. Vete mirando los nombres a ver... A ver si es verdad o no. Esther. Sujeto. ¿Te quiero ver escribiendo? Sí, ¿no? Se lava el pelo. Las dos son muy parecidas. Solo que aquí el pelo es el complemento directo. Y el se es indirecto. Se lava el pelo a sí misma. Y aquí es... Esther se peina a sí misma. Complemento directo. Y ya hoy no me da tiempo más. ¡Gracias!